Hay varias historias en el libro que ustedes ya han escuchado y estoy hablando del libro Hay chismes que parecen cuentos y hay cuentos que no son chismes Pero me adelanto, el día viernes tenemos ya programado un estreno, una narrativa de una historia que a nosotros nos contaban cuando éramos niños que decían, en Viernes Santo no bajes de casa, en Viernes Santo no puedes trabajar en Viernes Santo no te puedes bañar, que te conviertes en pez y un poco de cosa Pero por ahí más o menos va la historia, la narrativa de... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Esta chica desobediente? ¿Ustedes saben? ¿No? ¿Rebeca? ¿Daniela? ¿No? Laura se llama, Laura, qué bien Entonces, escuchen esta narrativa del libro Hay chismes que parecen cuentos y hay cuentos que no son chismes que muchas veces de nosotros nos creímos y dejamos de ir al río, nos fuimos al río ¿Será verdad o mentira? Pues... Todo es verdad y mentira en este mundo en realidad, para mi concepto Así que denle en compartir y lo podrán escuchar en Facebook y lo podrán escuchar en YouTube Over Voice